¿Qué sensualidad? No se burle, no se burle que ando con ganas de darle chanclazo a alguien, ¿qué crees? Acá, mi amigo. Hoy no alcanzó para chavar. Muy buen día, muy buen día, chef, estoy para servirle, estoy a sus órdenes, estoy a sus órdenes, lo que usted me pida yo lo hago. ¿Qué tal eres para batir los huevos? Hoy soy bastante, luego los rompo, pero sí soy... ¿Sí? Me han dicho, me han dicho. No sé qué se metió, pero no contesta ni los albures. Aprovechelo. ¡Oh, ya llegó! ¡El chef de los perros! Y ahora sí que a mí me gustan los mangos. Así es. Mira, Blanc, qué bonito bigote. Hoy voy a comer con culpa, pero bueno. Oiga, el mango está de temporada. Así es. Además, ya nos cayó ayer creo que la primera lluvia, entonces ya podemos comer mango, como decía mi abuelita. Mango, la temporada de marzo, abril y mayo. ¿Y qué vamos a preparar hoy, compañero? Hoy traemos un postre que es de Guadalajara con influencia española, se llama jericaya. ¡Ay, pero muchas personas la confunden, eh! ¿Por qué? Pues este con gelatinas y con natillas y no, no es lo mismo. La característica de la jericaya es que está entre un flan y una natilla. Esa es la textura. Y hasta un creme brûlée. Puede ser. Y aparte tiene ese olorcito a leche quemada. ¡Qué elegancia! ¡Ay, qué elegancia! Hasta me llega su tufo bien rico. ¡Qué comido, chef! ¡Cállese! Vamos a leer la receta. ¡Concéntrate, mijo! Pon atención. Perfecto, jefa. Jericaya de mango, ingredientes. Tres tazas de leche, 250 gramos de azúcar, tres piezas de mango, seis yemas de huevo, un huevo y una vara de canela, una naranja y un limón. ¡Híjole! Ya hasta le está dando la temblorina. Sí, qué nervios. Mire, y no me lo va a creer una porción de un tazón. Y eso no se lo creo. No, sí, la verdad que sí. ¡Cuatro cincuenta! Sí, porque esto... Para los que andan vendiendo o revendiendo pasteles del Costco, esto le ganan más. Es más negocio, es más negocio. Pues sí. Y aparte es mexicano, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es infusionar nuestra leche, ¿vale? Qué lástima, creo que no está el mendigo charro. Por favor, ahí está la leche. Este, no puedo agarrar nada. Allá, allá. No en la cara, allá. Ya te la ibas a... Ya se le va a entrar, pues la maña. No, este, mira, eso sí. Ay, oiga, estaba recaliente eso. Oiga, jefe, no manches. Luego... No te vas a quemar, ¿eh? Luego... No, 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 no. No tengo yo aquí seguro de gastos médicos. ¿Qué más? No, nunca, no hay nunca. Aquí agregamos piel de naranja. ¿A poco de casca? De la naranja, Salom. Ah, exactamente. Oiga, pero nada más lo de afuera, porque luego hay una como telita que con... ¿Qué desmadres? Luego, piel de limón. ¿Piel de limón? Le decimos piel, ¿por qué no cáscara? Porque yo le digo piel, pero sí es cáscara. Ah, y se ve más bonito, así de piel. Canela. Canelita. Pero qué, espérense. Esa no se fuma, esa... A ver, espérense. ¿La rompe o así entera? La puede romper, la puede romper. Pues para que no quede de fuera sin albur, exacto. Chulada. Ahora, ¿qué más? Luego, aquí vamos a agregar la cáscara y el hueso del mango. ¿Cómo qué? Sí, ya está bien limpio, ¿eh? Sí, sí. Desinfectado. El chef lo dice. No nos vamos a meter cualquier cosa a la boca. Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Trae la jerga con la que trapea su casa. Ok, luego, en lo que esto infusiona, lo que vamos a hacer es agregar nuestros huevos en un bowl. Espéreme, ¿no va a aplastar un poquito para que todo quede con la leche? No, pero ahorita lo vamos a colar. Ah. Ahorita lo vamos a colar. Bueno, entonces, ponemos nuestros huevos. A ver, espérense. Dígame. ¿Clara y yema? Pura yema. También hay gente que le pone huevo completo y solo una yema más. O sea, dos huevos completos y una yema. ¿Y en qué cambia? ¿En la textura, sabor o en qué? En la textura, en la textura. Entonces, ¿usted por qué usa pura yema? ¿Cómo? ¿Qué textura queda? Pues, me gusta que quede más como natilla, no que esponje tanto, no que esponje tanto, ¿vale? Sí, pues, ni que fuera mousse. Aquí vamos a agregar, por favor, Vargas, vamos a agregar el azúcar. Ah, maestro. ¡Qué estilacho! ¡Oh, maestro! Y luego vamos a batir vigorosamente. Perfecto. Híjole, hágase para acá. No, no sabe. Cuando le dijo... Dale, tú dale. No, más rápido. Ahí está, hay que decirle. Más rápido. Más duro. Más, más. No, no, espérate, está haciendo un reguero, maestro. Eso, eso, así. No, me gustaba más antes, ¿eh? Me gustaba más antes, pero bueno. Muñequeo. Así está bien, así está bien. Lo contratabas, madre. Ya me rompiste esto. Oh, perdón, chef. Oh, perdón, chef. Soy un mal pinche. Dios santo, no sé si te va a contratar, ¿eh? No, disculpe. Híjole, qué nervios con este güey. Bueno, disolvemos aquí nuestra azúcar. Ya me está dando ansiedad. Y lo que vamos a hacer es, ya que infusionó esto, esperamos a que enfríe. Vamos a suponer que ya enfrió. Si lo ponemos caliente... ¿Cómo cuánto lo dejamos para enfriar? Pues yo creo que una media hora. Depende de la cantidad que estén haciendo, pero sí una media hora. No se vaya a quemar. No, pues yo soy cocinero, soy cocinero. No, ¿cómo crees? Ya se aguanta la temperatura. Superpoderes de cocinero. Híjole, no manches. Suponemos que ya está frío y lo vamos a colar, ¿vale? Ok. No vayan a dejar infusionando demasiado tiempo porque puede amargar la cáscara. A ver, otra cosa. Qué rico. Pues cómo sé cuánto es tantito. Unos 15 minutos a temperatura muy baja. La temperatura más baja que dé su estufa o su lumbre, con eso. Ok, y entonces ya. Y luego lo dejamos enfriar bien. No lo metemos al refri para que se me... Sí, lo pueden enfriar, lo puedes meter al refri y mezclamos con nuestro huevo. Si lo ponemos caliente, si lo ponemos caliente se va a cocinar el huevo, ¿ok? Luego, vamos a poner... Preguntan que con cuál, si con el izquierdo o con el derecho. El que esté más grande. Ah, bueno. El que esté más grande, por favor. Luego, tenemos nuestro recipiente y lo vamos a dertir, ¿vale? Tiene que quedar líquido, no se expanden si queda líquido. Ah, ok. Luego cojará... Exactamente. Puede ser un refractario como este o uno de... Independiendo. De cerámica, que no sea de vidrio porque es estrella. ¿Cuál es el de $4.50? ¿Este o este? Este, este, porque este es el que voy a vender al ratito. Chale. No, pues este es del diseñador. Yo pensé que uno de este tamañote. ¿Qué pasó? Bueno, luego... ¿Qué necesita, maestro? Esto lo vamos a meter a baño María y lo vamos a poner aproximadamente media hora. Puede ser en la estufa, podemos poner una olla, agua y tapamos con una tapa de la olla o lo metemos al horno, pero siempre a baño María, ¿vale? A ver, aguánteme. Dígame. ¿Cómo le hago al horno a baño María? Un recipiente que aguante, le pongo agüita, lo pongo esta madrinola y lo meto al horno. 180 grados, 180 grados. ¿No lo tapo? No, porque tiene que dorar. La característica de este postre es que dora. Oiga, ¿pero dora solo o le echa acá soplete y todo como hay? Ah, se le puede echar soplete, eh. La verdad es que yo también le eché soplete y nos queda de esta forma. Lo metimos al horno y luego, ah, se me olvidó decirles, hay que ponerle el mango, pues es la temporada. Claro. Lo ponemos dentro de nuestra mezcla y aparte lo vamos a poner al horno. Para durnar. Exactamente. Y mire. Y nos va a quedar de esta forma. Chulada, eh. Me tardé dos horas haciendo eso. Híjole, ¿a ver si hay cucharitas o qué? Acá hay cucharón. Órale. Jefa. Creo que esa la usé, usen esta. A ver. La usé para quitar el mango. A ver. Denle, le doy en la boquita si quieren. Le doy en la boquita si quieren. No le gustará. Permíteme, jefa, usted no se moleste. Es temporada de mango. Es mucho, es mucho. Ay, perdón, jefa. Es que siempre soy de atascado. Así, jefa. A ver, espérenme. Que se va tan sexy. Yo no creeré en su provocación. Ay. 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 Ay, qué rico. Ay, y luego esta barbita para todo lo que sirve. Qué bárbaro. Síganle, síganle. Si son igual de cachondos que ustedes, no lo metan al horno. Con esa temperatura se caliente. Oiga. Tiene algo. Qué delicia. Tiene algo este marco. Síganos todo. Redes. Todo, mi querido chef. Síganme, por favor, en Hugo.ferruzo. YouTube, TikTok e Instagram. También Facebook. Y...